Y hablemos ahora sobre la economía china. Los ingresos de las firmas industriales chinas ascendieron 16,7% en mayo con respecto al año anterior. Esta tasa superior a la de abril batió las expectativas que preveía una ralentización debido al alza de los costos de los préstamos y el enfriamiento del mercado inmobiliario. La Administración Nacional de Estadísticas de China informó que los beneficios industriales alcanzaron en mayo los 626.000 millones de yuanes, o cerca de 91.500 millones de dólares. De acuerdo con el organismo, las utilidades crecieron a un ritmo más lento en los primeros cinco meses del año que en el periodo entre enero y abril. Esta tendencia obedeció principalmente a la pujante demanda de mineral de hierro y de otras materias primas utilizadas en la construcción, cuyo auge ya ha cumplido un año. Sin embargo, los costes operativos prolongaron su ascenso en mayo por tercer mes consecutivo. CGTN en español.